Bienvenidos a un nuevo video, y no, déjame informarte que no leíste mal, que estás en todo lo correcto, te quiero dar la más cordial bienvenida al primer gameplay en el canal. Hola gente, estamos, sí, como están viendo, como están observando en este mismo momento, nos encontramos en presencia de un gameplay, sí, o al menos eso pretendo, del primer gameplay en el canal, ya que, pues, no sé, muchos me lo habían estado pidiendo, francamente, yo ya también tenía las intenciones de hacer este tipo de contenido, de gameplays, porque pues el canal se trata de Mortal Kombat, y al final del día considero que hablar, o más bien, poner un gameplay de Mortal Kombat, pues no sería como una completa locura, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar ahora con los gameplays en el canal? Pues todo lo que vaya a pasar dependerá enteramente de ustedes, puesto que si ustedes quieren ver más gameplays en el canal, háganmelo saber, si quieren ver gameplays de Mortal Kombat, si quieren ver gameplays de otros juegos, de otras franquicias, pero hay un detalle con eso, ustedes te preguntarán, Dient, Dient, ¿en qué año crees que estás, mi querido Dient? Estamos en pleno 2020, hace un año salió la entrega más reciente de Mortal Kombat, Mortal Kombat 11, y hace menos de un mes salió Ultimate Mortal Kombat 11, es decir, la entrega más completa de la versión del juego más reciente, y yo te diré, lo sé, no sé, no estoy en 1992, no estoy jugando esto porque sea muy moderno o esté muy a la moda, sino porque mi PC básicamente es una patata, una patata con ventiladores, la cual me sirve para hacer mis videos, que de hecho, es una falta de respeto dirigirme a ella de esa manera, porque la aprecio mucho, y me ha hecho tantos maravillosos videos, solo que francamente, no da, no da, no da para más, entonces, sí puedo jugar Mortal Kombat 11, pero le tengo que acá en plan bajar los gráficos a 240, y los FPS van como a 20 FPS, no, ¿qué pasó? Bueno, ya se seleccionó unos Raiden, entonces, vamos a darle, gente, vamos a ver, Sonia Blade, he estado practicando un poco para que no me vean hacer tanto el ridículo, ¿qué estoy haciendo el ridículo? Por favor, Sonia, no me hagas quedar mal, bueno, entonces, esa es la razón, entonces, no puedo, creo que no les terminaría de entregar gameplays de verdadera calidad con mi actual equipo, y pues, yo había pensado, de hecho, se los había comentado en mis historias de Instagram, que por cierto, si no me siguen, váyanme a seguir, Easy Peasy, Sonia, vete a tu casa, no sé ni a qué viniste, entonces, yo les decía que si querían que hiciéramos una especie de serie de pasándome todos los Mortal Kombat, no podrían ser todos, oh, no sé ni cómo me cubrí, no podrían ser todos, porque, o sea, a lo mejor hasta el 10, pero, o sea, el 11 definitivamente no, o al menos no en la calidad que me gustaría, les voy a estar poniendo aquí un pequeño fragmento de una remontada que se hace dos Kombat League en Mortal Kombat 11 con Upside Bot, un pequeño fragmento, entonces, esa es la caridad esperada, y si bien, a lo mejor, ahorita, como están viendo Mortal Kombat 1, dirán, no, pues no está tan mal la calidad, pero, si tienes Mortal Kombat 11, o has visto gameplays en YouTube, sabrás que esa calidad no es ni de cerca la del juego, vamos, Sub-Zero, por favor, coopera, ¡No, cuánta vida tiene! ¡Uf! No me sé los Fatalities, gente, entonces, no me gustaría traerles esos gameplays de calidad, pero ustedes ya me lo harán saber en la parte de los comentarios, si quieren ver gameplays en el canal, si quieren ver gameplays, pero quieren ver gameplays en otro canal, si de plano no quieren ver gameplays y no es un contenido de su agrado, ¡Oh! ¡Qué teletransportada te apliqué, Scorpion! Si no es contenido de su agrado, o cualquier otra cosa, pues ustedes ya me lo harán saber, digo, estoy tratando de hacer un esfuerzo, tanto yo como... ¡No! ¡Uf! ¡No! Tanto yo como mi PC, o sea, Mortal Kombat 1 obviamente es más viejo que muchos de nosotros, y no hay mayor problema, ¿no? Pero, por ejemplo, había pensado que si querían que fuera en otro canal, podría ser en juegos, juegos ligeros tipo Rocket League, Counter Strike, Skull Girls, Brawlhalla, que Brawlhalla no me gusta mucho, ¿no? pero, Let's 4 Dead con amigos, cosas por el estilo, pero repito, ustedes me lo harán saber en los comentarios, no, 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 ¡Uf! Apenitas, gente, si vieron, 1% de vida, súbanlo clip, saquen clip, No, pero bueno, ya vamos a comentar el gameplay, estamos con Raiden, porque básicamente el juego así lo quiso, el juego decidió por mí, pero no le di importancia, y ya nos funaron, gente, y solo tengo 4 vidas, ¿no? Y lo peor del caso es que ni siquiera sé cómo ponerle más créditos, y ahorita me da miedo, en plan, moverle algo más, porque siento que va a explotar el... No es emulador, agarré el juego en oferta, en GOG, en la tienda, en la tienda oficial de la empresa que está haciendo retrasado 77, ¡Uf! Él lo agarré en oferta en poderosísimos 12 pesitos o menos de un dólar, la trilogía de Mortal Kombat 1, 2, y el Ultimate, ¡Oh, Liu Kang! ¡Detente, por favor! ¡No! Otras veces como en la secundaria, en una esquina, siendo golpeado sin parar, ¡Oh, maravéjase venir Liu Kang! ¡Vamos, saltamos! Combo, triple daño, Crushing Blow, ¡Uf! Easy piece y gente, Fatality, ¡Uf! Vamos a ver si me sale... ¡No! ¡No! ¿Con cuál le daba? ¡No! No me acordé con cuál le daba. ¡Ah! Epic fail, gente. ¡No! ¡Qué paliza! ¡No! Se remonta, se remonta, gente, se remonta, gente, se remonta. ¡No! Sabía que iba a ser eso. ¡Ja, ja, ja! Vamos, Bihan. Radiant se viene a cobrar las del amuleto, pero no contaba con nuestras habilidades de Link Kuei. De Link Kuei. Que... ¡No! ¿Por qué hice eso? Yo quería hacerle el uppercut. Así. ¡Uf! ¡Papá! ¡Uf! ¡Uf! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Uh! ¡Papá! No me sé los Fatalities, gente. Iba a googlearlos, pero nada. No les voy a mentir. Pero vamos, vamos. Continuemos en esto. Vamos. ¡Uh! ¡Hulcano! Por cierto, estoy jugando en teclado. Probablemente ya lo habrán podido escuchar porque es un teclado mecánico y las... ¡No! ¿What? ¿Puedes dejar de hacer esos 5 segundos? No. No puedes dejar de hacerlo. Bueno, pero... ¡No! No me sale la bolita de hielo. Ahí está. ¡Uh! ¡Jujú! ¡Piam! Este era un viejo truco. ¡Ay, papá! ¿Qué pasó? ¡Quítate la pijama! ¿Cómo vienes a un torneo a un pijama? ¡No! Creo que no llego. Aquí la congelación de Sub-Zero duraba 10.000 años. ¡No! 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 ¡Qué dolor, gente! ¡Nos mataron al Sub-Zero! ¡No! ¡Sí! Sabía que iba a ser eso. ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! ¡Uh! ¡No! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Uh! ¡Gente! ¡Gente! ¡Perdónenme! ¡Les estoy fallando! ¡Ya solo tengo una moneda! ¡Vamos con... Con Sub-Zero otra vez, yo creo! ¡Ah! ¡Verdad! ¡Nomás viste los dotes de ninja! ¡Oh! ¡No! ¿Por qué hice eso? ¡Ah! Yo quería hacer eso. ¡Muy bien! ¡Casi! ¡Flawless victory! ¡Casi! ¡Ya! ¡Ya le dio miedo! ¡Ya se le hizo agua la cola al Keino! ¿Qué es esa patada aquí, mi tío? ¡Un corto! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Uf! ¡Ojalá me supiera los fatalities! Johnny Cage El buen Juanito Jaula Alias Master Daniel Pesina No, la patada es sombra No hay falla, gente No hay falla Nos recuperamos ¿Qué es un round? ¿Qué es un round? De peores he salido en la Combat League ¡Un floretúben seco! ¿What? ¡No! Por lo menos ya no le da tiempo De hacerme fatality ¡Ja, ja! ¡No, gente! Mis monedas ¡Ah! ¡No! Tengo uno Genial Creo que con el que más duramos fue Raiden Vamos a regresar A ver si muy, muy ¿Qué no se supone que Raiden era más alto que Johnny Cage? Aquí Johnny Cage se ve gigante No, ¿cuánta vida tienes? ¡Uf! Uf, va, va, gente Sí se puede De aquí con Shang Tsung ¿Qué? No hay falla Bueno, que muy, muy Johnny Uy, no No, no, no Era broma Era broma, Johnny Cage Yo te respeto, mi pana Ja, ja No es cierto Te la creíste No te sé Que al parecer estoy jugando una versión casera Porque es Raiden Con No, con cual se hacía Uf, muy bien Ahora nos enfrentamos Contra Raiden Que mezcló la ropa gris con la blanca Se le ensució su pijama No, como me agarra Dios mío Ya lo dice el bien Ya lo dice el bien Conocido refrán Que su peor enemigo Es uno mismo No, como me agarras Si estabas en medio De una lavababé Uf, apenas Uf, apenas gente Me surré No les voy a mentir Básicamente Mis pantalones Ahora están llenos de No, como me agarras No, como me agarras No, me sale el rayito No No, como me pega eso No, bro Si estaba No Qué humillación Gente Y no sé cómo Meter más monedas No, game over Ay no Les di al F2 No, no sé Qué estoy haciendo Bueno, básicamente Lo que tuve que hacer Es reiniciar el El juego Porque ya no supe Qué estaba pasando Pero vamos a volver A empezar Gente No hay falla No hay falla Quique ¿Para qué nos caemos, eh? ¿Por qué caemos? Para aprender A levantarnos, señor Imagínense Pelear Haciendo un puente Sin pasamanos Yo lo único que podría pensar Es ¿Quién fue el genio De la arquitectura Que quiso construir Un puente sin pasamanos? Uf, miren Estamos en el palacio De Shang Tsung Contra Liu Kang Básicamente estamos Recreando la escena Final No, pégale De Mortal Kombat Legends Scorpion Revenge No No Solo que aquí Está perdiendo Scorpion No, no puede ser La pelea está intensa, gente Vamos 1-1 Shang Tsung que está atrás Viendo No sé qué está viendo Porque pareciera Que está viendo la cámara No, no, no No, no No debía ser eso No No, no 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 Ya por favor Uf 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 Qué extremo, gente No, deja de pegarme Estoy en la esquina ¿Qué hago? No Por lo menos Ya sabemos que Sonia No trae con queso Las quesadillas Gente En corto Pin, pum, pum Uf En corto Pin Pum, pam Tortillas Papas Parada en seco Sonia Y te levantes Aquí puedo estar Todo el día Spameando este botón No 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 Uy, todavía me aplicó combo con sus piernones Mátame con esos muslos, Sonia Ya, por favor Ja, ja, ja Les dije, gente Sonia no trae con queso Ojo que se viene remontada Ojo Quedé Bueno, gente Hasta aquí lo vamos a dejar En esta primera parte En este primer experimento de gameplay Con este trágico y horrible Horrible game over De que nos partieron O más mejor dicho Me partieron todo el hocico Entonces, comentenme, gente Si quieren empezar a ver gameplays en el canal Si quieren que sean gameplays de Mortal Kombat Si quieren que se abra un segundo canal Que se abra un segundo canal Para que ahí se muestren todos los gameplays No olviden seguirme en mis redes sociales Como lo son Facebook, Twitter, Instagram Especialmente en Instagram Que es donde estoy más activo Y sin más Y qué decir Se despide su amigo